hola hola bienvenidos y bienvenidos amigos de este canal naranjo siempre presenta aquí continuamos con lo que es este define patrio desde la ciudad de naranjo transmitiendo esto lo que es la celebración de los 203 años de vida independiente costa rica aquí tenemos en este momento la representación de la escuela república colombia la escuela central de este cantón número 6 de la provincia de la escuela y sin duda será probablemente una de las delegaciones más grandes por contar con un alumnado bastante importante en cuanto a cuantía entonces vamos a ver qué nos tiene preparado la escuela república colombia quizá la pacarta que identifica a dicho centro educativo por el cual han pasado ya bastantes miles de naranjeños y por qué no también de existantes otros lugares que han venido a formarse en esta escuela central de naranjo vamos a darle un poquito aquí lo que es este gran delegación sin duda de la escuela república colombia vamos a hacer un breve traslado aquí para mostrarle a cada uno de estos niños alumnos participantes en esta celebración que muy indigna y orgullosamente están representando a su centro educativo y ¡Gracias! 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 Nos vemos del punto Guanacasteco, una de las principales interpretaciones folclóricas de nuestro país. Aquí los niños bailan y nos ofrecen su talento en naranjo en este fin de independencia. El público reconoce con aplausos. Bueno, aquí tenemos la presentación de otro grupo de niños con aros que van a hacer otras presentaciones. Y continuamos con la música folclórica, en este caso El Torito. ¡Gracias! 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 Música Bueno, esta gran delegación es la Escuela República de Colombia que continuamos acompañando, todavía falta bastante la delegación y vamos a estarles a ustedes un poco más Música 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 aquí del centro naranjo con esta pequeña delegación esta es una de las escuelas más nuevas aquí en Naranjo la escuela pública más nueva está fundada en 1995 por lo que el 12 de mayo estará cumpliendo 30 años esta escuela del barrio de Carmen en Naranjo tenemos estos niños y los que vienen a la parte de posquero son los que representan este centro educativo vamos a talar hasta la parte de atrás donde vienen los niños que son los estudiantes del cuadro de honor de esta escuela del centro naranjo con esta escuela de contact prevail con suerte del campillo ríspers de actuar con suerte del aprendizaje de centrum del martes que están suerte casi a la primera de costa de cobertura Bueno, vamos a continuar aquí desplazándonos hasta la parte posterior donde vienen más alumnos. Al parecer de la misma escuela del barrio Helmin, vienen esta parte posterior, también tienen una mascarada parece y vienen algunos niños más abanderados. ¡Suscríbete al canal! Bueno, lo que ven es una pasarela de leyendas chicas. Esa mascarada aquí en la parte posterior y con esta manta que es de Mazacalle, leyendas chicas. Y también música de Simadona de fondo también. Bueno, amigos, y con esta despedimos este video por acá. Estos niños con estos disfraces. Agradecemos a ustedes que estén con nosotros y continuamos en un nuevo video con lo que es esta transmisión del fin de independencia de 2024 en celebración de los 203 años de independencia de Costa Rica. Gracias, amigos, y hasta la próxima.